¿Te gustaría viajar por el mundo y disfrutar de los mejores servicios y comodidades en los aeropuertos? Si es así, no te pierdas este video donde te mostraremos los 10 aeropuertos más lujosos del mundo, donde podrás encontrar desespas y piscinas hasta cines y museos. Estos son los lugares donde querrías hacer escala o incluso pasar tus vacaciones. Acompáñanos en este recorrido por los aeropuertos más impresionantes del planeta. Bienvenido a Luxury Tales. Si te interesa conocer a detalle la vida de tus celebridades favoritas, este canal es para ti, así que no dudes en suscribirte para conocerlas más a fondo. Viajar es un placer en sí mismo, y si decides hacerlo mientras visitas algunos de los aeropuertos más lujosos del mundo, probablemente se incremente. En todo el mundo podemos encontrar más de 42.000 aeropuertos de todas las escalas, colores y formas. Algunos resaltan por su sencillez, y otros por sus ornamentos y por el lujo que caracteriza a sus terminales. Por eso en este video vamos a mostrarte cuáles son los 10 aeropuertos más lujosos del mundo. Para quizás si es un poco más tu curiosidad, si estás pensando en volar, y quién sabe, terminar en alguno de ellos para conocerlo. Número 10. Aeropuerto Internacional de Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Este es uno de los aeropuertos más grandes del mundo, pero además también es uno de los más lujosos, motivo por el cual muchos viajeros terminan haciendo escala en él para conocerlo. En él podrás encontrar uno de los centros comerciales libres de impuestos de mayor tamaño en todo el mundo. Este lujoso aeropuerto es la base de la aerolínea Emirates, entre otras aerolíneas internacionales. Número 9. Aeropuerto Internacional de Frankfurt, Alemania. Se trata del cuarto aeropuerto con mayor nivel de tráfico de pasajeros del mundo. Y además de formar parte de la lista de los más lujosos, también es uno de los más eficientes en sus servicios. En él podrás encontrar numerosos servicios VIP, como salones con increíbles vistas, tinas para baños de burbujas y zonas para fumar dentro de la terminal. Número 8. Aeropuerto Internacional Changi, Singapur. Estamos ante el lugar de la línea Singapur Airlines, la favorita de los lectores del Condé Nast Traveler, de acuerdo a la propia revista. Este aeropuerto se ha llevado más de 280 permisos tanto por sus instalaciones como por sus servicios, y es un destino en sí mismo, en donde podrás disfrutar de jardines y cascadas, una gran variedad de restaurantes y de terrazas al aire libre. El aeropuerto también cuenta con una piscina para aquellos que quieren darse un chapuzón si es que tienen algo de tiempo, puertas de embarque automáticas y conexión wifi gratuita y de alta velocidad. Pregunta para nuestra querida audiencia. ¿Han viajado en avión antes? ¿Cómo les pareció su experiencia en el aeropuerto? Número 7. Aeropuerto Internacional de Vancouver, Canadá. Este aeropuerto parece ser una mezcla entre un museo, una plaza comercial de alta cama y un acuario. Sí, todo novedad para los sentidos, que incluye además una serie de estanques con diversos animales acuáticos y decoración conformada por tótems y figuras típicas de la cultura original canadiense. Número 6. Aeropuerto Internacional de Amsterdam's Kipo, Holanda. El aeropuerto insignia de Holanda posee una característica especial, y es que en él podrás encontrar galerías de arte, numerosas librerías y salones VIP, en donde pasar las horas y enriquecer tu imaginación. Además, debido a la multiculturalidad, también hallarás salones destinados al rezo de distintas religiones y zonas de meditación. Número 5. Aeropuerto Internacional de London, Heathrow, Reino Unido. El aeropuerto protagonista de este puesto se encuentra en Londres, Reino Unido, y se trata de uno de los más transitados de Europa por tráfico de pasajeros. En él disfrutarás de numerosos servicios y grandes comodidades si formas parte de los viajeros en tránsito. La tienda World of Whiskies es célebre por sus populares degustaciones de whisky escosas, y además, los amantes de las compras podrán disfrutar de toda esta terminal para cumplir sus deseos en numerosas tiendas de marcas de lujo. Número 4. Aeropuerto Internacional, Chubu Sentry, Japón. Este lujoso aeropuerto se sitúa en la Isla Artificial de la Bahía de Ise, a unos 35 kilómetros de Nagoya, en Japón. Se trata de uno de los aeropuertos más modernos del mundo, destacando por el elevado nivel tecnológico que presentan sus instalaciones. Consiste además en la puerta principal de entrada internacional para la región central de Japón, y cuenta con una enorme cantidad de comercios de ropa, de electrónica, librerías, salones de belleza, e incluso de masajes y servicios, con los que relajarte y darte algún que otro capricho. ¿Te está gustando el video y enterarte de cuáles son los aeropuertos más tucosos del mundo? Si es así, te recordamos que puedes dejarnos tu like para ayudar al canal, y regalarnos tu suscripción para que sigas enterándote de los lujos de otras de tus celebridades favoritas. Continuamos. Número 3. Aeropuerto Internacional, Shek Lab Kok, Hong Kong en China. En Hong Kong, China, encontramos este aeropuerto en donde encontramos numerosos restaurantes, más de 40 tiendas de lujo como Rolex, Cartier y Louis Vuitton, salones lunch e incluso un campo de golf. También se trata de uno de los aeropuertos más transitados del mundo, con una cifra que alcanza los 70 millones de pasajeros por año. Número 2. Aeropuerto Internacional de Munich, Alemania. Si te gusta la Navidad, te gustará conocer este lugar, ya que este aeropuerto posee numerosas curiosidades, entre las cuales estaca el Christmas Market, el cual durante la época navideña se llena de diferentes negocios, presentaciones e incluso en donde podrás encontrarte una pista de hielo en la que disfrutar del ambiente navideño que invade el aeropuerto en esas fechas. Número 1. Aeropuerto de Helsinki, Banta, Finlandia. Por fin conocemos el último aeropuerto de nuestra lista. Podrás encontrarlo en Banta, una ciudad cercana a la capital de Finlandia. Se trata de uno de los aeropuertos más transitados en los países nórdicos y cuenta con una curiosidad a modo de comodidad. Una sala de relajación en la que los pasajeros encontrarán literas para descansar. Si estás pensando en realizar un viaje al extranjero que implique coger un avión y estás interesado en conocer cuáles son los países que no admiten pasaporte español, echen un vistazo a este post en donde te mostramos a detalle. Y si estás también pensando en volar con tu compañero peludo, no te olvides de visitar este otro post en el que te contamos los principales pasos que deberás seguir para volar con tu mascota. Y estos son los aeropuertos más lujosos del mundo. Cuéntanos, ¿te parecen lo suficientemente lujosos para su estatus? ¿Quedarías por viajar en uno similar? ¿Acaso crees que existen aeropuertos aún mejores? No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. Aún es momento de irse. Queremos recordarte una última vez que si el video te ha gustado, puedes mostrarnos tu apoyo con un simple like. También puedes contarnos en comentarios qué celebridad te gustaría ver en el canal. Y de paso, suscribirte y activar las notificaciones. Venga, que así no te perderás nuestro video sobre tu celebridad favorita. Te aseguramos que si sigues todos estos pasos, tú también podrás viajar en alguno de estos lujosos aeropuertos algún día. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!